La última salida es un thriller, una novela de suspenso psicológico y el corazón de este tipo de libros es la intriga, es el suspense entonces creo que ese es el primer gancho que atrapa a los lectores es el querer saber que pasa página a página, el querer llegar al final en este libro particularmente, quizás desde mi novela anterior que yo he un poco solidificado este género o me he instalado en este género y realmente la trama es el principal protagonista de la novela en algún punto o sea, me gusta el desarrollo de los personajes, los personajes son importantes Ted, en este caso el personaje principal es muy importante pero la trama en sí es un mecanismo de relojería en donde cada pieza debe encajar con la siguiente y creo que es lo que hace que los lectores no puedan soltar el libro yo siento que es sumamente importante cuando se trata de un personaje de tanto peso que lleva la trama de la novela que el lector sienta empatía por él y se identifique con él en este concepto de novela laberíntica que escribí al principio donde hay que tener mucho cuidado en el equilibrio entre que el lector se pierda o consiga llevar el hilo ese es un poco el desafío como autor soy un escritor que no planifica demasiado sus historias lo cual parece contradictorio porque es cierto que la trama tiene que funcionar como un mecanismo de relojería en algún punto entonces cómo es que uno puede desarrollar este tipo de trama sin planificarlas bueno, es simplemente que uno las va descubriendo a medida que escribe y en un proceso de reescrituras y vueltas atrás todos estos caminos, todas estas trampas que el autor va diseminando a lo largo de la trama son lo que definen a este género y lo que particularmente a mí como autor lo que más me seduce a la hora de escribir y lo que más me motiva ¡Suscríbete al canal!